bienvenidos chicos chicas qué tal cómo estamos vamos a resolver el examen de matemáticas 2 de la convocatoria ordinaria del 2023 que ha salido en castilla y león eran 10 ejercicios álgebra creo que eran 2 geometría 2 de análisis creo que había 4 y había 2 de probabilidad vale de estadística no salió nada era todo probabilidad así que vamos a empezar con el de con el de álgebra vosotros tenéis que hacer sólo 5 los cinco que vosotros quisierais vale entonces dice calcula lambda y mu para que el sistema de ecuaciones lineales que nos daban aquí tenga infinitas soluciones infinitas soluciones ya que ya sabéis que quiere decir que el sistema sea un sistema compatible indeterminado vale por lo tanto pues vamos a hacer el estudio por el teorema de rocher y vamos a ver qué tiene que pasar para que se cumpla esto no entonces yo me empezaría escribiéndome la matriz ampliada del sistema matriz de coeficientes que sería 1 2 1 mu lambda 1 0 1 y aquí tendríais 0 1 lambda menos 1 de esta manera ya sabéis que esto es la matriz de los coeficientes a y esta es mi matriz b de términos independientes vale empezamos estudiando el determinante de a que sería 1 lambda 0 2 1 1 1 0 lambda y aquí pues lo podríais aplicar la regla de sarroos sin problemas 1 por 1 por lambda 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 por 1 por 1 más lambda 0 0 y luego vendría restando menos 2 lambda al cuadrado vale y menos 0 vale pues esto si lo arreglamos un poquito quedaba 2 lambda menos 2 lambda al cuadrado más dos veces lambda que sacando factor común por ejemplo menos 2 lambda quedaba un lambda y quedaba aquí un menos 1 vale entonces ya podemos ver que tiene que pasar para que el determinante se anule bueno tiene que pasar que menos 2 lambda por lambda menos 1 se anule como ya lo tengo factorizadito pues fijaros que esto era para lambda igual a 0 y para lambda igual a 1 y a partir de este resultado ya podéis empezar a discutir entonces vamos a ver en primer lugar qué pasa si lambda fuera diferente de 0 y lambda fuera diferente de 1 bueno pues lo que pasaría en este caso es que el determinante de a sería diferente de 0 vale y por lo tanto el rango de la matriz de coeficiente sería 3 vale además sabemos que como el rango de la ampliada es una matriz de 3 filas 4 columnas su máximo rango también puede ser 3 y ya tiene dentro un determinante de 3 por 3 que no se anula por lo tanto también coincidía con el rango de la matriz ampliada y además esto es igual al número de incógnitas que es 3 por lo tanto que tenéis que decir que según el teorema de rocher estamos ante un caso de sistema compatible determinado y esto tendría una única solución que no es el que queríamos vale porque queríamos compatible indeterminado vale pues seguimos estudiando qué pasaría si lambda fuera igual a 0 si lambda fuera igual a 0 que sabemos bueno sabemos en primer lugar que el determinante de a sería 0 por lo tanto el rango de a no va a poder ser 3 tendrá que ser menor y todo esto hace falta escribirlo hombre es recomendable vale porque lo dicen de forma razonada y hay que explicarlo un poco entonces si el rango de a es más pequeño que 3 ahora vamos a ver cuál es el rango de a y cuál es el rango de la ampliada nos volvemos a escribir la matriz ampliada pero ahora con lambda igual a 0 os quedaría 1 0 0 2 1 1 1 0 0 mu 1 menos 1 vale y ahora podéis coger cualquier determinante de 2 por 2 que no se anule por ejemplo cojamos este de aquí que tiene buena pinta y vamos a estudiar que esto era 1 2 0 1 este determinante daba 1 por lo tanto diferente de 0 por lo tanto el rango de la matriz a ya vemos que vale 2 ahora podemos orlar la matriz ya sabéis que orlar la matriz simplemente quiere decir ampliar cogiendo estas dos columnas que es del determinante que nos ha dado diferente de 0 más la columna de los términos independientes y estudiamos este determinante de 3 por 3 1 0 0 2 1 1 mu 1 menos 1 pues fijaros que esto siempre va a dar 0 bueno perdón va a dar diferente de 0 y como lo puedo hacer puedo aplicar la regla de Sarrus o puedo darme cuenta de que la primera columna había un 1 y dos ceros así que esto es lo mismo que hacer 1 por el determinante de quitar esta fila y esta columna por lo tanto 1 1 1 menos 1 que vale esto pues menos 1 menos 1 menos 2 diferente de 0 como me ha dado diferente de 0 quiere decir que el rango de la ampliada va a ser igual a 3 y que dice el teorema de Rocher bueno pues en este caso el teorema dice que si los determinantes o los rangos perdón de A es diferente del rango de la matriz ampliada pues ya no hace falta nada más el sistema va a ser incompatible es decir no tiene solución vale pues ya estaría estudiado para este caso lambda igual a 0 perdón nos queda estudiar un caso pues vamos a borrar esto y vamos a estudiar el caso que nos quedaba el caso que nos queda es que pasaba si lambda era igual a 1 pues venga vamos a ver que pasa si lambda es igual a 1 si lambda es igual a 1 igual que antes el determinante va a ser igual a 0 el rango por lo tanto el rango de A no puede ser 3 será menor que 3 y nos quedaría una matriz ampliada donde yo voy a sustituir aquí lo que valía la lambda por su valor 1 1 0 2 1 1 1 0 1 y aquí ponemos mu 1 menos 1 igual que hemos hecho antes podríais coger un determinante de 2 por 2 que no se anule podéis coger el mismo de antes podríais coger otro cualquiera da igual la verdad pues venga voy a coger este mismo este también tiene buena pinta porque ya vemos que esto no nos va a dar 0 nos va a dar diferente de 0 vale esto daba 1 menos 2 menos 1 efectivamente es diferente de 0 efectivamente el rango de A va a ser igual a 2 ahora a partir de este vamos a coger y vamos a horlar cogiendo estas 3 columnas y hacemos el determinante de 3 por 3 1 1 0 2 1 1 mu 1 menos 1 ¿vale? y a ver que vale este determinante y aquí podíais aplicar la regla de Sarros 1 por 1 por menos 1 menos 1 1 por 1 por mu más mu 2 por 1 por 0 0 y luego vendría restando 0 menos 2 cambia de signo perdón 1 por 2 por menos 1 es menos 2 pero le cambio el signo y luego 1 por 1 por 1 le cambio el signo y me queda menos 1 así que menos 1 más 2 menos 1 valía 0 y este determinante os daba mu entonces ¿qué pasa? pues que aquí pueden pasar dos cosas puede pasar que mu valga 0 o que mu no valga 0 si mu fuera diferente de 0 querría decir que tenemos un rango de la matriz ampliada que va a ser igual a 3 y ya sabéis que en este caso pues para mu diferente de 0 tendríais un sistema incompatible igual que hemos estudiado antes ¿no? en cambio si mu vale 0 el rango de la ampliada tendría que ser igual a 2 así que ese era el caso ¿no? si mu es igual a 0 pasaría que el rango de A sería igual al rango de la matriz ampliada que es igual a 2 y que es más pequeño que el número de incógnitas y aquí el teorema dice el teorema de Rocher indica que en este caso tenéis un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones así que ya está todo estudiado y la respuesta era justamente este no para que el sistema fuera compatible indeterminado tenía que pasar que lambda fuera igual a 1 y que mu fuera igual a 0 y ya lo tenéis resuelto ¿vale? se podía estudiar también por el teorema por el método de Gauss si queríais bueno había varias maneras yo lo he hecho por Rocher disculpad dice álgebra venga el segundo de álgebra nos daba la matriz A, B y C calcula los valores de X y Z que son números reales para que el producto de A por B sea igual a la inversa de C vale lo primero vamos a ver si la matriz C tiene inversa ¿no? la matriz C es cuadrada de 2 por 2 eso es bueno pero tendría que tener un determinante diferente de 0 así que vamos a empezar estudiando que valía el determinante de la matriz C bien el determinante sería 1 menos 1 menos 1 2 esto nos da 2 menos 1 que es 1 pues bien diferente de 0 sí ¿qué quiere decir? pues que existe la inversa de C y ahora que sabemos que existe vamos a calcularla C a la menos 1 sería 1 partido por el determinante por la matriz adjunta de C traspuesta la adjunta de la traspuesta en este caso fijaros que era muy fácil porque es una matriz simétrica con lo cual nos volvía a quedar ella misma esto era la adjunta de la traspuesta pero es que la traspuesta coincidía con C y todo esto estaba dividido entre el determinante de C que valía 1 así que solo teníais que hacer la adjunta de esta matriz de 2 por 2 que os quedaría a ver aquí iría el 2 aquí iría el menos 1 cambio de signo aquí el menos 1 cambio de signo y aquí el 1 y ya teníais C a la menos 1 C a la menos 1 era la matriz 2, 1, 1, 1 y esto lo podéis verificar multiplicando esta matriz por C y viendo que daba la matriz identidad ¿vale? muy bien pues ya tenemos C a la menos 1 calculado y ahora vamos a ver lo que nos piden aquí ¿no? que A por B sea C a la menos 1 ¿vale? pues para que esto se cumpla primero vamos a multiplicar la matriz A 1 menos 1 0, 1 1, 0 por la matriz B que era X, Y, Z 0, 1 X más Y y lo vamos a igualar a la matriz C a la menos 1 2, 1 1, 2 ¿vale? bueno pues ya sabéis estamos multiplicando una matriz de 2 por 3 por una de 3 por 2 el resultado nos dará una de 2 por 2 así que las dimensiones cuadran y vais multiplicando primera fila por primera columna ¿vale? pues esto sería X más 0 más Z o sea X más Z ahora primera fila segunda columna 0, 0 X más Y ahora segunda fila primera columna menos X más Y más 0 menos X más Y y segunda segunda me quedaría 0, 1, 0 así que aquí va un 1 como esto tiene que ser 2, 1, 1, 2 perdón aquí me he equivocado lo siento no pasa nada vamos a quitar este no era 2 era un 1 ¿eh? ojo típico error que yo también los cometo ¿eh? copiar mal una matriz ¿vale? eso es un fatal error ¿vale? bueno pues primer elemento primer elemento lo podéis igualar y os quedaba un sistema X más Z era igual a 2 el segundo elemento fijaros X más Y era igual a 1 y menos X más Y era igual a 1 y obviamente 1 es igual a 1 pero eso no hace falta verificarlo ¿no? así que ya teníamos que resolver esto 3 ecuaciones 3 incógnitas más fácil no podía ser porque si yo sumaba la segunda y la tercera fijaros X menos X se me va me quedaba 2Y es igual a 2 de aquí sacabais la Y Y es igual a 1 ¿vale? si ya sabemos lo que vale la Y ya sé lo que vale la X porque la X sería 1 menos Y 1 menos 1 así que de esta ecuación por ejemplo la X veis que valía 0 y si ya sé lo que vale la X ya me puedo calcular el valor de la Z 0 más Z es igual a 2 por lo tanto Z era igual a 2 y esta era la solución ¿vale? se podía resolver facilito así que lo vamos a poner X era igual a 0 Y era igual a 1 Z era igual a 2 y esta es la solución para que A por B me dé C a la menos 1 ¿vale? pues este era el otro de álgebra 2 de álgebra que yo creo que se podían hacer fáciles ¿vale? y vamos con geometría el primero de geometría nos decían calcular la ecuación de un plano que es perpendicular al plano sigma y que pasa por los puntos P y Q bueno vamos a ver esto si os queréis hacer un dibujo os lo hacéis y si no pues nada hay que pensarlo un poco y ya está a ver me están pidiendo un plano que es perpendicular como veis aquí ¿no? este sería sigma y este es el plano que me están pidiendo y además tiene que pasar por los puntos P y Q ¿vale? de hecho P se puede comprobar estaba ya sobre sigma ¿vale? pues bien necesito dos vectores ¿qué vectores voy a coger? hombre me voy a coger un vector seguro seguro el vector normal del plano sigma que en este caso sería el 1 2 3 y voy a coger otro segundo vector director de este plano que sea el que une P con Q PQ ¿vale? PQ que aquí parece que sean paralelos pero no tiene por qué ¿eh? ¿vale? y luego un punto un punto que contenga el plano pi pues el 0 0 0 es el más fácil ¿no? pues el punto P así que el plano pi lo voy a definir a partir de esos dos vectores directores que serían N sigma el 1 2 3 P Q que sería Q menos P o sea 0 1 1 y un punto que estaba dentro del plano que era el 0 0 0 el punto P bueno y ahora a partir de estos dos vectores y un punto podéis hacer la ecuación de un plano a partir del determinante igualado a 0 X menos 0 Y menos 0 Z menos 0 luego vendría 1 2 3 0 1 1 y sabéis que este determinante nos tiene que dar 0 ¿vale? pues esto lo podéis desarrollar por los menores y os quedaba la X multiplicada por 2 menos 3 eso es menos 1 luego la Y quitáis fila columna y me queda 1 menos 0 pero es una posición impar así que menos Y y luego la Z quitáis fila columna y me aparece 1 menos 0 pues Z y esto es igual a 0 y ya tenéis aquí en la ecuación del plano el plano era el menos X menos Y más Z igual a 0 ya está ¿vale? si no os gusta este y queríais dar X más Y menos Z igual a 0 o cualquiera proporcional pues también sería correcto ¿vale? bueno pues ya hemos hecho este de geometría vamos a pasar al siguiente el siguiente de geometría era este de aquí bien ¿esto en qué consistía? bueno pues aquí era seguramente el más difícil de geometría comparado con el otro ¿vale? porque nos decían que teníamos un plano un plano Pi que era el plano X más 2Y menos 2Z igual a 0 y nos daban esta recta que está en forma continua ¿vale? la recta la definían como X partido por menos 2 y menos 4 partido 2 Z menos 1 partido 1 bueno yo con esta recta me voy a sacar un vector y me voy a sacar un punto rápidamente ¿vale? porque de la forma continua es muy sencillito y me quedaba el vector menos 2 2 1 menos 2 2 1 y el punto sería el 0 4 1 ¿qué tiene que pasar? bueno pues que me dicen que compruebe que la recta es paralela al plano vamos a ver si una recta es paralela a un plano tienen que pasar dos cosas primero que el vector normal del plano y el vector de la recta sean perpendiculares ¿vale? N Pi sea perpendicular a V R y la segunda cosa es que cualquier punto de la recta P R no esté contenido en el plano porque si estuviese contenido en el plano la recta enterita estaría en el plano ¿vale? entonces vamos a verificar eso y ya está ¿no? entonces vamos a hacer el producto escalar de V R por N Pi ¿vale? N Pi lo sacabáis directamente de la ecuación del plano que era el 1 2 menos 2 1 2 menos 2 ¿vale? entonces hacéis el producto escalar del vector menos 2 2 1 por el vector 1 2 menos 2 esto es menos 2 más 4 menos 2 y ya está comprobado que vale 0 así que de momento sabemos que V R es perpendicular a N Pi esta es la primera condición pero con esto no basta ahora tenemos que mirar ¿qué pasa con el punto R? ¿pertenece o no pertenece al plano Pi? pues hay que verificarlo mirando a ver si cumple la ecuación del plano entonces tenéis que coger el punto 0,4,1 y sustituir en la ecuación del plano esto me daría 0 más 2 por 4 menos 2 por 1 ¿no? esto es igual a 0 pregunto pues esto es 8 menos 2 8 menos 2 daba 6 esto no da 0 por lo tanto el punto PR no pertenece al plano y esto me lleva a la consecuencia de que la recta y el plano son efectivamente paralelas ¿vale? recta era paralela al plano bueno pues esto era lo que teníais que comprobar en el primer apartado y ahora vamos a ver el segundo apartado ¿vale? vamos a borrar esto y el dibujito que tampoco me va a hacer falta de momento bien ahora dice haya un plano sigma distinto de pi y paralelo a pi cuya distancia r coincide con la de pi o sea ya hemos visto que esta recta estaba paralela al plano este es el plano pi aquí estaba la recta r y me están pidiendo que saque la ecuación de otro plano paralelo a pi sigma que esté a la misma distancia de la recta que el plano pi ¿vale? bueno pues ¿cómo se calcula la distancia de una recta a un plano cuando son paralelas? pues muy fácil porque esto es un punto cualquiera de la recta tendrá que estar a la misma distancia tanto de pi como de sigma entonces aquí esto se resolvía diciendo mira la distancia de r a pi tiene que ser la misma que la distancia de r a sigma ¿yo sé la pinta que tiene sigma? claro que sí porque es paralela a pi así que sabemos que tiene esta forma ¿no? x más 2i menos 2z lo que no sabemos es su término de ¿no? vale pues lo dejáis así y ahora vamos a aplicar esto literalmente ¿cuál sería la distancia de la recta al plano pi? pues la misma distancia que cualquier punto de la recta por ejemplo pr al plano pi y aquí podríais utilizar la fórmula de distancia de un punto a un plano que es coger el punto que era el 0,4,1 sustituirlo en la ecuación del plano cosa que ya hemos hecho antes y nos daba 0 más 8 menos 2 y todo esto hay que dividirlo entre la raíz cuadrada del vector normal al plano en módulo o sea este 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado vale en el numerador me va a quedar un 6 valor absoluto de 6 6 ¿vale? y en el denominador quedaba la raíz cuadrada de 1 más 4 más 4 1 más 8 9 ¿vale? pues esto es fácil porque se nos simplificaba y os quedaba una distancia de 2 unidades ¿vale? ya tenemos que la distancia de aquí a aquí son 2 unidades ahora simplemente hay que mirar que tiene que valer la d para que la distancia de aquí a aquí también sean 2 unidades ¿vale? bueno pues vamos a hacer eso ya venga entonces cogíais y decíais va distancia de la recta R a sigma sabemos que tiene que valer 2 esto sigue siendo la distancia de un punto cualquiera de la recta a sigma porque sigue siendo paralelo a la recta si es paralelo al plano que es paralelo a la recta ¿no? es por digamos se deduce por lógica entonces como esto tiene que valer 2 pues vamos a calcular esa distancia sería la distancia del punto al plano sigma entonces teníais que hacer ahora sustituir el punto 0,4,1 en el plano sigma me daba 0 más 8 menos 2 más d ¿vale? y todo esto estará dividido exactamente entre la raíz cuadrada del mismo vector normal porque el vector normal del plano sigma también era el 1,2,2 así que volverá a dar la raíz cuadrada de 9 es decir volverá a dar 3 como sabemos que esto tiene que ser igual a 2 pues os quedaba algo así 8 menos 2 bueno ya lo puedo poner esto era 6 ¿no? 6 más d en valor absoluto es igual a 3 por 2 que es 6 esto tiene dos soluciones ¿no? como tenemos que quitar un valor absoluto puede ser 6 más d igual a menos 6 o 6 más d igual a 6 ¿no? versión positiva versión negativa la segunda me lleva a una cosa que ya conocía que la d vale 0 pero es que este es exactamente mi plano pi así que esto ¿para qué? si ya lo sé la interesante era la segunda ¿no? entonces de la segunda es de donde vais a sacar el valor de la d para el plano sigma ¿vale? de aquí d sería igual a menos 6 menos 6 que es menos 12 y este sí que se corresponde al plano sigma que es el que nosotros queríamos ¿vale? pues ya lo tenéis y ya podéis escribir cómo quedaba el plano sigma pues sigma sería x más 2y menos 2z menos 12 igual a 0 y aquí no nos pedían nada más creo que esto era todo pues nada marcamos bien la solución y listos vale pues venga ya hemos hecho los dos de geometría y a vosotros después de hacer esto solo os quedaría hacer un ejercicio así que de análisis había un montón ¿vale? había cuatro ejercicios de análisis pero luego había dos de probabilidades que yo sinceramente me han parecido bastante asequibles y podíais hacerlos y con la optatividad que os daban pues ir un poquito más rápidos ¿vale? bueno vamos a ver el primero de análisis que era L5 nos dicen determinar A y B de modo que las funciones f de x y g de x tomen el mismo valor en un punto en el que ambas tengan un extremo relativo ¿vale? lo primero vamos a ver qué quiere decir eso estoy buscando un punto un punto xy que no conozco de hecho lo podéis llamar x0 y 0 da igual en ese punto se tiene que cumplir primero que la derivada de la función valga 0 porque si no no sería un extremo relativo que la derivada de g valga 0 ¿vale? y que además en las coordenadas de ese punto ¿vale? tanto f como g valgan exactamente lo mismo eso no es un punto cualquiera es un punto en concreto x0 ¿vale? porque este sería el punto x0 y 0 ¿vale? entonces con estas condiciones pues será ir aplicando vamos a empezar primero esta de aquí vamos a hacer la derivada de f la derivada de la función era 2x y la derivada de menos a vale 0 ¿vale? ¿cuándo se anula esta derivada? pues hombre esto se anula en el 2 perdón cuando 2x es igual a 0 es decir cuando x es igual a 0 ¿vale? entonces yo ya sé que x igual a 0 cancela la derivada podría ser un punto de inflexión ¿lo es? pues vamos a ver segunda derivada segunda derivada vale 2 que es decir vale un valor que si yo lo evalúo en el 0 me da 2 positivo pues esto quiere decir que ese valor x igual a 0 es un mínimo seguro es un mínimo relativo porque ya he estudiado incluso hasta la curvatura también podéis mirar lo que pasaba antes y después del 0 ¿vale? y ver que decrecía y luego crecía así que efectivamente este valor es un mínimo bueno ¿es un extremo relativo? sí vale pues yo ya tengo que el punto que estoy buscando tiene coordenada x 0 ¿cuál sería la coordenada y? pues esa coordenada va a ser tanto f de 0 como g de 0 porque dice el enunciado que tienen que valer lo mismo entonces esa la impondremos como segunda condición ¿vale? bueno como tercera condición vamos a usar esta tercera condición y ahora la segunda condición es mirar qué pasaba cuando la derivada de g se anulaba ¿no? buscar dónde tenía un extremo relativo vale pues cogéis la función g y la deriváis ahora tenéis un polinomio por una exponencial esto es la derivada de un producto derivada del primero que es 1 por la exponencial sin derivar más el polinomio sin derivar por la derivada de la exponencial que vuelve a ser la exponencial ¿vale? ¿y qué os queda? bueno pues que si sacabais factor común os va a quedar aquí x menos b más 1 ¿cuándo se anula esto? la exponencial no se anula nunca esto siempre es positivo como ya sabéis entonces cuando se anule este paréntesis ¿no? y eso es para valores de x igual a b menos 1 ¿vale? pero es que sabemos que ese valor tiene que ser 0 porque este punto se tiene que anular en el 0 ¿vale? podíais calcularos también la segunda derivada o podíais calcularos el signo de esta derivada para comprobar que no era un punto de inflexión y que se trataba efectivamente de un extremo relativo entonces esto en el examen seguramente haya gente que no lo comprobó pero yo creo que vale la pena comprobarlo porque que la primera derivada se anule como ya sabéis no es una condición necesaria y suficiente para afirmar que se trata de un extremo relativo o estudiáis el signo o estudiáis lo que pasa con la segunda derivada bueno vamos a estudiar el signo para que veáis que igual era más fácil que volver a derivar pero bueno vale entonces ¿yo qué quiero ver? yo quiero ver si en este valor que es b menos 1 antes y después la derivada cambia de signo ¿vale? bueno ya veis que lo que tenéis aquí siempre va a ser positivo entonces darle algún valor dices ya pero es que yo no sé si b menos 1 es más grande o más pequeño que 0 porque no sé si b es positivo o negativo es cierto no sabemos lo que vale b podría ser un valor negativo entonces ¿cómo lo podéis hacer? bueno pues podéis sustituir en un valor más pequeño y más grande que b seguro que sería aquí b y aquí b menos 2 esto no hay ninguna duda entonces si yo miro la derivada que vale en b menos 2 por ejemplo ¿qué me daría? pues la exponencial en b menos 2 que esto me da igual lo que valga b menos 2 porque siempre es positivo como hemos dicho y aquí tendríais b menos 2 menos b más 1 pero ¿qué vale esto? pues fijaros algo positivo y este paréntesis va a ser b se va con b menos 2 más 1 menos 1 ¿vale? entonces ¿qué vemos? que aquí la derivada se hace negativa por lo tanto aquí la función decrece ¿vale? si hacéis el mismo truquito en b y evaluabais la función g en b podíais ver que esto era elevado a b b menos b se me iba y me quedaba un 1 y esto es positivo entonces aquí la derivada crecía así que b menos 1 efectivamente se trataba de un mínimo y no era nada más que un mínimo relativo ¿vale? igual que nos había pasado antes entonces en este valor teníamos un mínimo relativo ¿vale? y ahora que ya sabemos dónde se están produciendo esos valores ahora faltaba comprobar la condición número 3 ¿vale? la condición número 3 es que el valor de la x que hemos encontrado era el 0 para la otra función era el valor b menos 1 tienen que ser iguales porque me dicen que ambas tengan un extremo relativo en ese punto bueno pues la coordenada x tiene que ser la misma y por lo tanto de aquí se acabáis que la b tenía que valer 1 ¿vale? porque b menos 1 tiene que ser igual a 0 y luego vamos a ver ¿qué valdría la función x en el 0? pues lo mismo que la función g en el 0 ahora ya sabemos que ese valor es el 0 ¿vale? porque b menos 1 vale 0 entonces sustituíais en la función y me quedaba f de 0 es igual a menos a ¿vale? y g de 0 es igual a vamos a ver b 0 menos b perdón pero la b vale 1 así que menos 1 ¿vale? menos 1 porque sería 0 menos b pero la b vale 1 menos 1 por elevado a 0 que es 1 menos 1 y esto tiene que valer lo mismo así que menos a era igual a menos 1 y de aquí ya os acabáis que la a tenía que valer 1 y ya hemos impuesto las dos condiciones y teníamos el resultado la a y la b las dos tenían que valer 1 en este caso ¿vale? pues ya hemos hecho el primer apartado ahora vamos al apartado b que nos piden demostrar que esta función f de x igual a 2x más el seno de x sólo se anula en el punto x igual a 0 bueno eso se puede verificar que efectivamente esto en el 0 vale 0 porque esto es 2 por 0 más el seno de 0 y además esta función ¿qué le pasa? bueno esta función para empezar es continua siempre en todo r y también es derivable ¿vale? su derivada también va a ser continua es continua y derivable en r ¿cómo es continua y derivable en r? yo voy a poder aplicar aquí el teorema de Rolle el teorema de Rolle dice si existiese bueno a ver vamos a hacerlo bien primero teorema de Rolle estaría bien decir lo que lo que dice bueno pues que si tú tienes una función continua y derivable continua en un intervalo cerrado a b y derivable en un intervalo abierto a b y resulta que lo que vale la función en a y en b es lo mismo seguro que tiene que haber algún valor entre a y b donde la derivada se anule lo cual es bastante lógico ¿no? porque si yo tengo algo que hace así en algún punto la pendiente tendrá que valer 0 ¿vale? bueno eso es lo que decía el teorema de Rolle ¿vale? que sería que existe un valor c dentro del intervalo ab tal que la función derivada en ese valor se tiene que anular ¿vale? bueno esto es lo que decía el teorema de Rolle que yo lo habría enunciado puesto que lo vamos a usar ¿vale? una vez enunciado esto yo ahora diría vale ¿esta función cumple las condiciones para aplicar el teorema de Rolle? vamos a ver si se puede aplicar imaginaros que existiese otro valor otro valor c esto es una hipótesis ¿eh? estoy haciendo la hipótesis de que existe un valor c tal que la función en c también vale 0 y que ese valor es diferente al 0 donde yo ya sé que se anula la función ¿vale? podría escoger por lo tanto un intervalo y decir que esta función es continua y es derivable dentro de ese intervalo y ese intervalo iría de 0 a c o de c a 0 no lo sabemos porque no sé si c es más grande o más pequeño que 0 ¿vale? pero bueno es igual podría escoger continua de c a 0 o de 0 a c y derivable de c a 0 o de 0 a c ¿vale? en cualquier caso se cumple también porque es mi hipótesis que la función en el 0 vale lo mismo que la función en c que es 0 así que según esta hipótesis que mi hipótesis es se cumple el teorema de Rolle tendría que existir un valor d dentro de ese intervalo dentro del intervalo de 0 a c o de c a 0 ¿vale? lo pongo así de las dos maneras porque como digo no sé el signo de c donde la derivada dentro de ese intervalo se tenga que anular eso es lo que dice el teorema de Rolle entonces si yo hago la derivada de esta función ¿qué me encuentro? que valía 2 más el coseno de x ¿se puede anular en algún valor esto? ¿esto se puede resolver? no es imposible 2 más el coseno que toma solamente valores entre más 1 y menos 1 es imposible que se anule entonces acabo de ver que este teorema esta hipótesis es absurda no puede haber ningún otro valor fuera del 0 donde esta función se anule así que no existe c diferente de 0 tal que la función en c valga 0 y acabo de demostrar que esta función no se anula en ningún otro valor que no sea el 0 ¿vale? para eso sirve el teorema de Rolle ¿vale? y si no sabéis el teorema de Rolle pues se puede estudiar mirando el signo de la derivada ¿vale? estudiando un poquito más la función y en el fondo llegaríais a la misma conclusión ¿no? que como la derivada no se anula ningún valor pues no puede ser que haya otro valor donde la función valga 0 ¿vale? perfecto bueno pues ya hemos demostrado este y pasamos con el E6 vale el E6 nos dicen determines el dominio de definición intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos relativos si existen de esta función vale nos daban una función que era x por logaritmo de x menos 1 que yo esto la verdad que queréis que os diga lo escribiría así que me parece más fácil vale me piden el dominio bueno esta función no tiene problemas salvo en un valor los valores donde lo que hay dentro del logaritmo me den 0 o negativo es decir la condición aquí es que la x sea estrictamente creciente estrictamente positiva ¿vale? no puede valer 0 ni negativa entonces el dominio de esta función pues simplemente era de 0 abierto hasta más infinito ¿vale? así que el dominio ya está intervalos de crecimiento y decrecimiento bueno para eso hay que derivar pues venga derivamos esta función voy a derivar esta expresión de aquí ¿vale? que sería derivada del primero 1 por el logaritmo sin derivar más x por la derivada del logaritmo que es 1 partido por x menos la derivada de x que es 1 ¿vale? y esto si lo simplificabais os quedaba el logaritmo de x más 1 menos 1 y si x partido por x en este caso podéis decir que vale 1 porque la x siempre es positiva así que no hay ningún problema no podéis dividir por 0 que esto es una cosa que la gente no verifica pues hay que verificarlo esto da 1 porque x es mayor que 0 si no estaríais haciendo 0 partido por 0 y eso no existe pero bueno no hay problema porque mi función está definida así ¿vale? así que os daba el logaritmo el siguiente paso es mirar donde se anula la derivada en la derivada se anula donde el logaritmo vale 0 ¿dónde vale 0 un logaritmo? pues cuando la x vale 1 y ahora podíais estudiar el signo ¿vale? bueno pues ponemos los ejes el eje de las x desde el 0 abierto hasta más infinito y aquí tendríais el 1 ¿no? vale ¿qué pasa de 0 a 1? bueno pues que el logaritmo entre 0 y 1 siempre va a ser negativo así que aquí la derivada sería negativa y la función decrecía en cambio si yo miro el logaritmo por ejemplo en 2 o en 3 o en 5 veríais que os va a dar positivo así que aquí la derivada pasaba a ser positiva y por tanto la función crecía y ya tendríamos los intervalos entonces teníais que decir que la función decrece para valores de x comprendidos de 0 a 1 y crece para valores de x comprendidos desde 1 hasta más infinito y que en el valor 1 ¿vale? en x igual a 1 donde la función en el 1 por cierto os daba 1 por 0 menos 1 o sea daba menos 1 ¿vale? en el punto 1 menos 1 teníais que esta esta función presentaba a un a ver esto lo he sustituido bien dame un segundo en el 1 1 logaritmo de 1 vale 0 0 menos 1 por 1 sí 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 menos 1 en el 1 menos 1 pues vemos esto ¿no? que la función efectivamente pues tenía esta esta jolín me he perdido perdón sí ya que que la función en el 1 valía menos 1 y por lo tanto era el punto 1 menos 1 ¿vale? esto sería el mínimo mínimo relativo ¿vale? mínimo relativo en el punto 1 coma menos 1 vale lo tenéis claro ¿no? entonces la función decrecía luego crecía y en el 1 había un mínimo estudiando el crecimiento vale nos pedían algo más máximos no había máximos ¿vale? y ya estaría muy bien vale y ahora nos piden hacer una integral pues venga vamos a hacer la integral borramos esto no pedían representar la función así que no hacía falta dibujarla pero sí que nos pedían la integral de x logaritmo de x menos x ¿vale? lo voy a poner así porque lo voy a separar en dos integrales la primera pues tiene pinta de ser por partes porque es la típica por partes ¿no? logaritmo a ver de x perdón de x diferencial de x y la siguiente integral sería x diferencial de x ¿vale? entonces la primera se hace por partes la voy a hacer aquí x logaritmo neperiano de x diferencial de x tenéis que coger la u ¿vale? como el logaritmo regla de los alpes ¿vale? y el diferencial de v sería todo lo demás x de x ¿vale? de aquí deriváis y sacáis el diferencial de u que sería diferencial de x partido x y de aquí sacáis la v integrando os quedaría x al cuadrado partido por 2 ¿vale? aplicáis la regla de la vaca un día vi una vaca ¿vale? x al cuadrado partido 2 por el logaritmo de x menos flaca vestida de uniforme esta x con esta se me va y me quedaría x al cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos la integral del diferencial de x partido por una x aquí perdón partido por 2 ¿vale? y esta última integral pues esto ya está integrado no hacía falta tocarlo y esto pues es la misma que hemos hecho antes es x al cuadrado partido por 2 pero como ya hay un 2 pues me quedaría un 4 x al cuadrado partido 4 más mi constante de integración c esta es la primera y a esto le tenéis que sumar la integral de este trocito pero esta es muy fácil porque esto era simplemente menos x al cuadrado partido por 2 más c así que ¿qué nos quedaba toda esta integral? bueno pues lo pongo por aquí os quedaría x al cuadrado partido por 2 logaritmo neperiano de x menos y ahora tendríais este menos x al cuadrado partido por 2 que es lo mismo que 2x al cuadrado partido por 4 pues me quedaba un 3x al cuadrado partido 4 más la constante de integración o sea no os teníais que dejar de sumar este segundo término ¿vale? bueno pues ya hemos hecho la integral también vamos a pasar por el siguiente ejercicio que también era de análisis ya os digo que había unos cuantos de análisis pero bueno yo creo que eran bastante cortitos también es verdad este por ejemplo era un límite simplemente entonces calcular el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x al cubo más x menos 1 menos la raíz cuadrada de x al cubo más 1 y esto tiene una pinta enorme de hacerlo por el conjugado ¿no? multiplicando y dividiendo por el conjugado vamos a ver aquí quedaría 8 más 2 menos 1 eso es 10 menos 1 es 9 raíz de 9 es 3 menos 8 más 1 que es 9 raíz de 9 es 3 3 menos 3 y abajo que teníais 2 menos 2 o sea que esto daba 0 partido por 0 si alguien quería ¿se puede aplicar l'hôpital? sí pero en estos casos es mucho más fácil coger este primer término toda esta raíz llamarlo a coger todo esto llamarlo b y multiplicar por el conjugado y hacer a menos b por a más b que como ya sabéis os queda al cuadrado menos b cuadrado ¿vale? y este es el truco de esa manera os cargáis la raíz vale voy a ir un poquito rápido porque esto ya lo sabéis hacer y en el denominador quedaría un x menos 2 y aquí habría que multiplicar por el conjugado o sea lo mismo pero con el más x menos 1 más la raíz cuadrada de x al cubo más 1 y ya puedo decir que en el numerador os quedaría al cuadrado ya lo voy a escribir el cuadrado de una raíz se me va a la raíz menos b cuadrado x al cubo más 1 y ahora x al cubo menos x al cubo se me iba y os quedará aquí el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 menos 1 o sea x menos 2 y abajo que teníamos un x menos 2 también hombre esto se nos va a simplificar ¿no? y aquí os quedaba la raíz de x al cubo más x menos 1 más la raíz de x al cubo más 1 como digo esto se puede simplificar porque estamos haciendo un límite me estoy acercando al 2 no llegó a valer 2 ¿vale? perfecto se simplificaba y ya el último pasito era hacer esto sí lo tenéis que escribir todo el rato esto del límite sí hay que escribirlo todo el rato ¿vale? es importante x al cubo más x menos 1 más la raíz de x al cubo más 1 bueno pues aquí me... ya no lo pongo el límite porque ya lo voy a resolver esto es 1 partido por 8 más 1 9 la raíz de 9 era 3 3 más 3 ¿vale? pues un sexto daba este límite ¿vale? y ya lo tenéis resuelto venga vamos a pasar al siguiente otro de análisis bueno este de análisis ya era calcularse una integral un área como veis dice calcula el área del recinto limitado por la gráfica de la función x por e elevado a menos x y el eje de abscisas cuando la x varía en el intervalo de menos 1 a 0 bueno yo ¿qué queréis que os diga? a mí me gusta dibujarme las cosas cuando me piden un área pero no hace falta no es estrictamente necesario pero al menos sí que deberíamos estudiar un poco qué pasaba por ejemplo conviene ver si esta función en el intervalo de menos 1 a 0 es positiva o negativa eso no es muy difícil por ejemplo ¿dónde se anula esta función? vamos a mirar eso ¿dónde se anula esto? bueno pues cuando la x vale 0 porque la exponencial no se va a anular nunca entonces esto valdría 0 para x igual a 0 ¿qué pasaría para valores más grandes de x? para valores positivos de x que esto sería positivo y esto será positivo ¿vale? ¿qué pasaría para valores negativos de x? que eso sería negativo y esto sería positivo así que estoy estudiando si queréis el signo de la función ¿vale? es decir yo sé que la función va a ser positiva cuando la x sea positiva y yo sé que la función va a ser negativa cuando la x sea negativa ¿y esto es importante? sí es importante porque como me piden un área hay que mirar de dónde hay que integrar ¿vale? entonces en este caso no hay problema porque desde el menos 1 al 0 yo sé que esta función es negativa y sé que aquí se anula ¿y luego qué hará? pues se volverá positiva y no sé muy bien qué hará seguramente tenga una asíntota por aquí y tienda ¿vale? porque es una función conocida pero que vosotros no hace falta que la dibujéis lo que es importante es que os deis cuenta de que en esta zona de menos 1 a 0 la función no va a cortar más de una vez el eje de las x y sólo lo cortaba en el 0 por lo tanto ese área para empezar si yo hago la integral de menos 1 a 0 seguro, seguro, seguro que me va a dar negativo y luego pues como es un área pues lo convertiríais a positivo sacaríais el valor absoluto y ya está pero vamos básicamente había que hacerse esta integral después de estudiar un poquito lo que hacía la función ¿vale? para hacer esta integral lo que yo voy a hacer en primer lugar es calcularme la integral indefinida que sería por partes también ¿no? x por elevado a menos x diferencial de x fijaros que no es una integral inmediata y aquí pues podía escoger como u x por ejemplo que es fácil de derivar y diferencial de v pues elevado a menos x diferencial de x que es muy fácil de integrar y os quedaría el diferencial de u diferencial de x y aquí os quedaría menos elevado a menos x ¿vale? y ya está ¿no? fijaros que he tenido que poner un menos delante para tener la derivada de lo de arriba ¿vale? entonces aplicando la regla aquella de la vaca ¿no? un día vi una vaca os quedaría menos x por elevado a menos x y ahora vendría menos con este menos de aquí delante se convertiría en un más la integral de elevado a menos x diferencial de u que es diferencial de x y esta pues sería menos x por elevado a menos x y de nuevo esta integral ya la habíamos hecho me va a quedar menos elevado a menos x más c y a mí me gusta sacar factor común cuando veo cosas así así que quedaría algo así aquí quedaría una x más un 1 más c he sacado factor común todo ¿eh? el menos y la exponencial ¿vale? muy bien ya tenemos la integral entonces este área sería coger esa integral y aplicar la regla de Barrow ¿vale? es decir evaluarla desde el menos 1 hasta el 0 primero en el 0 me quedaría menos elevado a 0 por 1 que es menos 1 y luego le restaría lo mismo evaluado en el menos 1 que esto va a ser lo que sea pero menos 1 más 1 fijaros que esto se anulaba por lo tanto 0 así que sí esta integral me va a dar negativa pero yo ya sé que cuando quiero un área necesito coger el valor absoluto de todo esto así que no os preocupéis que el resultado era una unidad cuadrada ¿vale? porque estamos hablando de un área si me hubiesen pedido simplemente hacer la integral pues simplemente habríais puesto menos 1 y ya está pero como me pedían el área del recinto limitado pues había que hacerlo así muy bien pues ya pasamos del análisis y vamos ya con el último bloque que era probabilidad y estadística aunque realmente en este examen de estadística creo que no había nada vale lo primero nos decían que un 50% de los participantes de un torneo abierto de ajedrez celebrado en Salamanca son españoles ¿vale? estos son los sucesos que podríais definiros podéis ponerle el nombre que queráis a pues ser español ¿vale? luego ¿qué más? sigo leyendo el 30% son europeos no españoles ¿vale? pues ser europeo como los españoles también somos europeos ¿no? europeo no español ¿vale? es decir son cosas disjuntas ¿vale? no tienen nada en común y luego los demás del resto del mundo pues eso lo voy a llamar C que es resto del mundo proceder del resto del mundo ¿vale? vale y luego de ellos dos tercios de los españoles la mitad de los europeos no españoles y un tercio de los no europeos no pasan de los 40 ¿vale? pues vamos a llamar el suceso no pasar de los 40 no pasar de los 40 quiere decir ser más joven o igual a 40 ¿vale? bien y ahora me dicen indicar las 6 probabilidades que aparecen en el enunciado ¿vale? esto es fácil la probabilidad de ser español era del 50% 0,5 la probabilidad de ser europeo no español era un 30% 0,3 y la probabilidad de ser del resto del mundo suceso C era pues lo que le falta para llegar al 100% o eres una cosa o eres la otra ¿no? pues 0,2 ¿vale? luego nos daban otras probabilidades que eran probabilidades condicionadas que era no pasar de los 40 sabiendo que eres español ¿vale? pues esto dice aquí que de ellos dos tercios de los españoles dos tercios ¿vale? probabilidad de no pasar de los 40 sabiendo que eres europeo no español ¿vale? la mitad un medio y probabilidad de no pasar de los 40 sabiendo que eres del resto del mundo un tercio ¿vale? pues ya lo tenéis aquí este ya está ahora si se selecciona un participante al azar calcula la probabilidad de que no tenga más de 40 años o sea me estaban pidiendo probabilidad de no tener más de 40 años que es esto y aquí podéis utilizar el teorema de la probabilidad total ¿vale? sería probabilidad de ser español por sabiendo que soy español no pasar de los 40 o probabilidad de ser europeo no español y sabiendo que soy europeo no español no pasar de los 40 o ser del resto del mundo y sabiendo que soy del resto del mundo no pasar de los 40 ¿vale? bueno pues yo esto ya me lo he calculado os digo lo que me ha dado me ha quedado un resultado de 0,55 que también lo podéis dejar en fracción ¿vale? bien ya tendríamos el apartado B y ahora el C dice si se elige al azar un participante del torneo y no tiene más de 40 no tiene más de 40 sigue siendo el suceso D y eso es una condición sabiendo que no tienes más de 40 ¿cuál es la probabilidad de que sea español? que era el suceso A bueno pues esto teorema de Valles ¿no? ya sabéis que esto es A intersección D entre la condición pongo la formulita y esto sería probabilidad de A por probabilidad de que se cumpla D condicionado a A partido por la probabilidad de D que ya teníais calculada bueno pues ¿qué nos quedaría? probabilidad de A 0,5 probabilidad de D condicionado a A 2 tercios y probabilidad de D es lo que habíamos calculado antes 0,55 pues bien si hacéis este cálculo os quedaba algo así como 20 partido por 33 en decimales o 0,6 0,6 0,6 así que con 4 decimales que redundéis suficiente ¿vale? bueno pues este era el ejercicio de probabilidad que me ha parecido bastante asequible un diagramita de árbol si queréis haceros un diagrama también se podía ver con el diagrama muy rápido ¿vale? y vamos con el 10 que seguía siendo probabilidad yo me esperaba aquí una pregunta de estadística porque también nos daban la tablita de la distribución normal etcétera pero no, no era probabilidad y además bastante asequible porque dice si lanzamos al mismo tiempo dos dados idénticos y del tipo usual es decir que sean cúbicos todas sus caras tengan la misma probabilidad de que quede hacia arriba y en cada una de ellas aparezca un número de puntos que varía desde el 1 hasta el 6 o sea resumiendo dados no trucados ¿vale? ¿cuál es la probabilidad de que la suma de la puntuación de las puntuaciones de esos dos dados coincida con la suma más frecuente? bueno la suma más frecuente que puedes obtener cuando tiras dos dados y sumas el resultado es un 7 ¿vale? y eso como lo sé bueno porque juego mucho a los dados no simplemente porque se puede ver con una tablita 1 2 3 4 5 6 y aquí tenéis 1 2 3 4 5 6 fijaros aquí estarían podéis ir sumando todos estos resultados y iríais encontrando los 36 posibles resultados de sumar lo que salen dos dados ¿vale? pero los más frecuentes ¿cuáles van a ser? pues sacar un 1 y un 6 un 6 y un 1 que aquí tendríais un 7 un 5 un 2 también sacaríais un 7 un 4 un 3 también sacabais un 7 un 3 un 4 también sacabais un 7 vamos a ponerlo bien porque si no no se va a ver aquí un 7 un 2 y un 5 también sacabais un 7 y por último un 1 y un 6 que también sacáis un 7 y aquí hay 1 2 3 4 5 6 resultados donde se puede sacar un 7 y es el máximo número ¿vale? que vais a encontrar dentro de esta tabla que más se repite entonces es el más frecuente entonces simplemente la probabilidad de que dos dados no trucados sumen 7 serían casos favorables 6 de casos posibles 36 y esto era 1 partido por 6 y creo que ya está ¿vale? si no me he perdido ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos en los dos dados coincida con la suma más frecuente? pues sí creo que era simplemente hacer esto me ha parecido muy sencillo pero así que si hacíais estos dos de probabilidad y hacíais los de álgebra y los de geometría tampoco eran muy difíciles y el análisis lo lleváis regular pues bueno se podía sacar muy buena nota independientemente de eso con la optatividad que hay hoy en día pues espero que os haya ido muy bien y nos vemos en el próximo vídeo venga muchas gracias 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 por ver el video.